En un 98% de avance se encuentra la cuarta etapa de la obra Melchor González, una avenida que estuvo abandonada hace muchos años, por falta de interés y mejora. Sin embargo, este panorama ha cambiado gracias a la gestión del alcalde Aldrin Zárate Bernuy, quien está preocupado por mejorar la imagen del distrito del Tambo. Al respecto, el residente de obra manifestó que este trabajo está valorizado en más de 300.000 soles, cuenta con una capa asfáltica que mide 20 centímetros de espesor y tiene bermas, veredas y cunetas. Además, la obra tiene área verde y jardines. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Herbert Jorge Bravo González. ¿Ingeniero o arquitecto? No, ingeniero de profesión. Ingeniero, ¿hace cuántos días se ha culminado ya la obra de Melchor? Sí, efectivamente, la culminación de la obra se da el 5 de junio, la semana pasada aproximadamente. Entonces, se ha culminado con toda la obra y se está dando algunos retoques en lo que es de pintura. La pintura tenemos que dar un retoque porque siempre el tráfico que hay continuo es el desgaste en sí de la pintura misma. Ya se ha culminado ya la obra, se ha concluido con todo el presupuesto que se ha asignado a la obra, incluso con el cofinanciamiento que hay de los vecinos aportantes. ¿Cuánto hacía la inversión total de la obra? La inversión total ha salido de 367 mil, incluido ya el aporte vecinal. ¿Cuántos metros lineales se han pavimentado? Ahorita tenemos 150 metros lineales, que es de doble vía con doble carril, lo cual está llegando a cuatro carriles y unos 150 metros lineales, para poder empalmar la obra anterior que tuvimos en la etapa anterior. ¿Cuántos trabajadores han sido beneficiados o cuántos puestos de trabajo ha generado? En esto hemos generado algo de 17 a 18 trabajadores en la misma obra, aparte que nosotros estamos con cuatro personas administrativas, con supervisión, residencia, auxiliar administrativo y un almacén. ¿Y más o menos para cuándo está prevista la entrega e inauguración de la obra? Ya, se ha solicitado ya la recepción de obra, que es lo legalmente, y luego lo que es la inauguración, eso se está coordinando, pero me imagino que es dentro de esta semana. Debe ser viernes o sábado, muy posible. Recordamos que la Municipalidad Distrital del Tambo, a cargo del licenciado Aldrin Zárate Bernuy, está ejecutando 36 obras a lo largo de todo el distrito del Tambo. Asimismo, se están preparando la ejecución de 22 obras más por parte de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2016.